Hola a todos. Soy Dennis McDonough, Jefe de Estado de la Casa Blanca. En los Estados Unidos nos da orgullo de ser una nación de emigrantes. Esto siempre nos ha dado una gran ventaja sobre otras naciones. Mantiene nuestro país joven, dinámico y emprendedor. Pero hoy en día, nuestro sistema de inmigración no funciona, y todos lo saben. Los republicanos en el Congreso han fracasado repetidamente de aprobar la legislación para abordar esta situación. Es por eso que el presidente tomó las acciones ejecutivas bajo su autoridad legal para ayudar a que nuestro sistema de inmigración sea más justo y más adecuado. Con las acciones del presidente, Estamos proporcionando más recursos en la frontera para ayudar a las autoridades a detener los cruces no autorizados y regresar a sus casas a los que intentan cruzar. Enfocaremos los recursos de las autoridades en las personas que amenazan nuestra seguridad. Los criminales, no familias. Los delincuentes, no los niños. Y ayudaremos a más inmigrantes indocumentados a salir de las sombras para que puedan hacer las cosas legalmente y estar bien con la ley. Nada acerca de esta acción beneficiará a nadie que haya venido a este país recientemente o que podría tratar de venir a los Estados Unidos de manera ilegal en el futuro. No otorga ciudadanía ni el derecho de quedarse aquí de manera permanente. Las acciones ejecutivas del presidente proporcionan un alivio temporal a millones de inmigrantes indocumentados que viven en nuestro país y reflejan lo que somos. Una nación de leyes y una nación de inmigrantes. Durante mucho tiempo, este debate ha estado involucrado en la política partidista. Pero, es un tema que es importante para nuestro futuro. Se va a la esencia misma de quién y qué somos como una nación y el futuro que queremos construir. El presidente espera poder trabajar con el Congreso para aprobar la legislación que aborde de manera integral el problema de inmigración. Estamos aquí porque este país les dio la bienvenida a nuestros antepasados, como los míos que llegaron aquí de Irlanda, y les enseñó que el ser estadounidense es algo más que nuestra apariencia o de dónde venimos. Lo que nos hace estadounidenses es nuestro compromiso a un ideal, que todos somos creados iguales, y que todos tenemos la oportunidad de hacer de nuestra vida lo que deseamos. Ese es el país que heredamos, y es el que tenemos que dejar para las generaciones futuras. Muchas gracias. Que Dios los bendiga y que pasen un buen fin de semana.